Todavía cantamos, todavía pedí, todavía soñamos, todavía... Maldita la violencia que devolvete la defección... ...como el vol... ...como el vol... ...como el vol... ...como el vol... ...perdimos el pan de la vida, el pan de la esperanza, el pan de los pobres... ...el pan de la humanidad, el pan suya, donde se encargona... ...oh, oh, 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 oh... ...como el vol... ...perdón, los cuantos, por miedo quedados, callados, delante la farde... ...perdón, la libertad, el pecho de la confusión... ...como el vol... ...como el vol... ...proteguemos de la maldad, de los repotentes y los asesinos... ...y los padre, el reno nacional, el padre, el pobre, el reno... ...y los pedo, el reno... ...y los padre, el reno nacional, el padre, el pobre, el reno... ...y los pedo, el reno... Oh, 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 oh. Bien, tripaneros. A la cruzada, vamos marchando, vamos a educar, vamos a alfabetizar todos juntos, con alegría, hacia el sol. ¡Vamos a suerte! 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 ¡Viva Viento! ¡Viva Viento! Todo el pueblo en la cruzada nacional Cada vez el destino de ese ritmo de San Dino Confiriendo la oscuraduría en realidad Hacemos vigaristas ¡Viva Viento! 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 La historia socialista será el porvenir, todos juntos veremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, ni cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, el fascismo sabremos, venceremos. Venceremos, venceremos, ni cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y se realizó esta conmemoración. Gracias. Gracias. No hay que decir más. No hay que explicar más. ¿Cierto? La misma hora va a hablar. Y nosotros ya nos movemos. ¿Listo? Entonces, hay una bolsa grande. Saquemos camisas y ubiquemos. ¿Listo? Por lo mejor por lo matical. Hay distintas tallas. La calle ella es negra. ¿Yo? ¿Puedo? 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 Mi nombre es Luz Marina Bernal, soy madre de Jair Leonardo Porras Bernal, joven de 26 años, de educación especial, que fue desaparecido el 8 de enero del 2008 y posteriormente asesinado el 12 de enero del 2008 por la Brigada Móvil 15 en Ocaña Norte de Santander. Cuerpos Gramaticales es una acción performática, ¿cierto? Que sale desde la filosofía de varios procesos de ciudad y de país, ¿cierto? Que obedece, digamos, al parar un día, ¿cierto? A proponer el parar un día para preguntarnos sobre nuestros dolores. ¿Y por qué cuerpos gramaticales, cierto? Es la acción del cuerpo, ¿por qué cuerpos gramaticales? Porque es el cuerpo, en últimas, el que ha recibido la carga de violencia, ¿cierto? Es el cuerpo mutilado del Salado, de la masacre del Salado, es el cuerpo desaparecido en algún lugar del país, es el cuerpo de una madre que espera a su hijo y que aún en el hecho de muerte sigue diciéndole a sus hijos no pueden, o sea, no pueden dejar de buscar. Y hemos hecho esto porque es una forma de reparación simbólica a través del arte, porque el arte despierta la memoria. Si tejemos las historias de estos cuerpos, encontraremos una historia que no es la historia oficial, sino una historia que cuentan las distintas comunidades. Sembrar es arar la tierra, es lo que nos une a todos como víctimas. De una u otra manera, todos somos campesinos, hemos sufrido y seguimos demostrando que en el campo es donde se puede vivir en paz. El conflicto armado colombiano se convirtió en la mayor tragedia humanitaria del hemisferio occidental. 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 5.700.000 desplazados, 1.892 masacres. Muchos de estos hechos violentos ocurrieron en silencio, lejos de centros urbanos, el campo como escenario de guerra. Abrirle paso a la memoria se convirtió en una tarea de trascendental importancia para Colombia. La memoria permite una reconstrucción del pasado para resignificar el presente y darle una nueva oportunidad al porvenir. ¿Y dónde está la memoria de este conflicto? No solo pervive como recuerdo en la mente de los victimarios y las víctimas, o en los libros de historia. La memoria de este conflicto está también en canciones. El acto creativo para construir la memoria del conflicto armado en Colombia, como lo hace el graffiti, el teatro, la música, la fotografía y el tejido. El arte cumple una función muy importante porque es capaz de humanizar, es capaz de llegar a la parte más vulnerable del ser. Desde ahí podemos construir, desde ahí podemos unir, desde ahí podemos reconstruir muchas cosas por medio de algo que a todos nos gusta. El arte siempre está en cualquier espacio de la sociedad, así que el arte puede llegar a todas las personas y desde ahí poder construir lo que tanto queremos en este país, que es justicia y verdad. Pues principalmente hablo de la memoria, pero no solo desde la violencia, también hablo desde la memoria cultural, desde nuestros campesinos, desde nuestros indígenas. Entonces todas sus texturas, sus colores, sus formas de vivir, sus formas de habitar, sus formas de relacionarse con el otro. Colombia está construyendo la memoria del conflicto a través del arte y más ampliamente de los actos creativos. Pero ¿cumplen con su cometido? Es la única forma de guardar nuestras raíces, de saber los acontecimientos que no se pueden olvidar. La violencia en realidad no ha traído pues ningún beneficio, el callar a otras personas por medio del metal. ¿Usted que escucha una canción que habla de muertes, de desaparecidos, de masacres, de desplazados, ¿es el mismo? ¿Logra transformar sus sentires, hacerlo reflexionar? ¿Logran los cuadros, las fotos, el cine, el teatro, los grafitis, las instalaciones, ponerlo en los zapatos de quienes han sufrido? Entonces la memoria debe ser una resonancia a la sociedad completa. Primero para preguntarse, ¿y dónde estábamos cuando pasó lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Para resignificar precisamente lo que pasó. Bueno, buenas tardes a todas, a todos nuevamente. Vamos a iniciar este conversatorio casi que en la sala de la casa o en el comedor podría ser. Antes de empezar el conversatorio, los compañeros del colectivo de educadores populares del Cauca quieren hacer y entregar un presente a dimensión educativa. Entonces los vamos a recibir. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, el Grupo de Educación Popular de la Universidad del Cauca, de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca y el colectivo de educadores populares del Departamento del Cauca, nos unimos a este reconocimiento que se hace a los 40 años de dimensión educativa. 40 años en los cuales el trabajo de dimensión educativa nos ha ayudado a construir los hilos conceptuales y metodológicos con los cuales hemos ido tejiendo las experiencias educativas en nuestro departamento, que a pesar de la violencia, la inseguridad, la discriminación y la exclusión, nos ha permitido mantener viva esa esperanza. Aportes que han iluminado nuestros caminos en búsqueda de una educación donde todos podamos ser reconocidos. Aportes que nos han llevado a soñar con la posibilidad de que algún día en nuestro país todos los colombianos nos podamos reconocer y diferenciarnos, pero aceptarnos como un país de mil rostros, que es la principal riqueza que tenemos todos los colombianos. Muchas gracias a Dimensión Educativa por esos aportes invaluables que ha hecho a nuestro proceso educativo. Gracias. Muy buenas tardes. El Grupo de Educación Popular de la Universidad del Cauca, la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, SOINCA, y el Colectivo de Educadores Populares del Cauca, exaltan la labor de la Asociación Dimensión Educativa en sus 40 años de trabajo educativo, político y social. No es la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Paulo Freire, Bogotá, agosto 12 del 2016. Hacemos entrega entonces a ustedes de este homenaje. Bueno, agradecemos entonces. Un mensaje de las personas de la Universidad del Valle. Dice, queridos colegas, Dimensión Educativa, como integrantes del Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle, celebramos fraternalmente los 40 años de labores de dimensión educativa. Exaltamos su excelente labor educativa a nivel nacional e internacional en investigación social y acompañamiento a experiencias de desarrollo comunitario, alfabetización, formación de nuevas generaciones de maestros y maestras y producción de materiales pedagógicos. Lola Sendales, Mario Pérezón, Germán Marín y ustedes como gestores de dimensión educativa han ido tejiendo este sueño a partir de la amistad, la solidaridad, la construcción de redes de trabajo y una incansable implicación personal. Nuestro encuentro con ustedes a lo largo de estos 40 años nos permite valorar su trayectoria académica, investigativa y política en el campo de la educación popular en Colombia y en América Latina. Congratulaciones. Feliz nuevo ciclo vital, colegas de dimensión educativa. Deseamos que su trabajo siga siendo fuente de inspiración para que nos consideramos educadores populares. Firman Mario Azuevedo, murió hace dos días, Miriam Zúñiga, Carlos Arango, Noramérica Banegas, Julián González, Esther Judit Mudolf, Armando Henao, Victoria Valencia, Mireya Marmolejo, Guillermina Mesa, José Leab, María Cristina Ruiz, Rocío Gómez, José Rojas, Daniel Campos y Diana Giraldo. Firman el Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle. Muchas gracias. Hay un detalle, es decir, me toca muy dolorosamente también. Yo le mandé la invitación a Mario Acevedo y la recibió dos días antes de morir. Se la leyeron Miriam y Rocío. Y Miriam me escribe esto. Me dice, hoy le entregué a Mario tu invitación, tu correo. Se le aguaron los ojos con una sonrisa. Le dictó a Rocío la nota adjunta para ti y sus colegas, fuerzas que solo le dieron para escribir su nombre al final. Y está, yo creo que la última firma de él. Y dice así, querida Lola, gracias por compartir conmigo el homenaje a Dimensión Educativa y por preocuparte por mi salud. Te mando un abrazo. Y está la firma de él. Creo que fue el último que él firmó. Bueno, vamos a iniciar este conversatorio. Y como toda práctica social es práctica histórica, quisiera preguntarles, iniciar el conversatorio con una pregunta como esta. ¿Qué hacían ustedes antes de estar vinculados a Dimensión Educativa? De conformar Dimensión Educativa. ¿En qué andaban? Para después poder conversar sobre qué los unió para poder conformar este grupo de Dimensión Educativa. ¿Quién se anima a empezar? Sí, yo creo que es una bonita manera de empezar a ver dónde andábamos nosotros antes de que esto surgiera. Empezamos por... Bueno, yo estaba recientemente expulsado de la universidad. A mucho honor. Y había decidido, aún sin ser maoísta, descalzarme e irme como maestro a un área rural de una vereda de Boyacá, donde conocí, por ejemplo, muy bien las ovejas, porque antes las había visto en cine, pero no había estado muy cerca de ellas. Gracias. Yo andaba en la Javeriana, tenía Anastasia, estaba haciendo un trabajo, pero claro, no me quería dejar absorber por la Javeriana. Entonces, por la tarde, hacía un trabajo de alfabetización en Bosa, en el Colegio Claretiano. Y allí estábamos iniciando, me había encarretado muchísimo con la experiencia Freinet y estaba empezando la experiencia Freinet. Contraviento y temporal, abrimos dos cursos en marzo para niños que la escuela había dejado por fuera. Y fue una experiencia valiosísima para él. Bueno, yo cuando llego a Dimensión Educativa, venía desde las artes. Yo hacía música en esa época, muy importante de los grupos que nacían en el momento, con la trova cubana, en fin, éramos muy jóvenes. Y tenía una formación dentro del teatro como actor y director. Evidentemente, yo llego a Dimensión Educativa por todo el tema artístico y cultural. Yo le voy a pedir un favor. Como hay mucha muchachada joven, yo creo que no los identifica. Apenas los viejos nos podemos identificar. ¿Cómo nos llamamos? ¿Por qué no nos... El nombre, sí, claro. Mi nombre es Lola Sindales González. La gran maestra. Mi nombre es Jairo Santa. Mi nombre es Mario Pérezón. Yo soy Germán Mariño. Carlos Miñana. Yo me llamo Fernando Torres. Yo me llamo Vladimir Zavala. ¿En qué andaba yo? En el año 70, cuando regresé de estudiar de Europa, estaba en efervescencia... Yo soy sacerdote católico, ¿sí? En salesiana. Está en efervescencia lo que había surgido de la asamblea del Episcopado Latinoamericano en Medellín, de la educación popular, un documento que era un eco muy real de Pablo Freire. Y se habían hecho algunas opciones por la juventud, opción por la educación, y fundamos el IPLAG, Instituto Latinoamericano de Pastoral de Juventud, en el año 70, con un arraigo muy significativo en el contexto latinoamericano y, sobre todo, en la teología de la liberación. Eso llevó a que en el año 1976 el clausurarán el IPLAG se cerró. Igualmente, hemos iniciado una experiencia de catequesis con un programa que se llamaba Denuncia y Encuentro, también en una perspectiva liberadora. Y habíamos iniciado también algunos colegios con la pedagogía de la educación liberadora. Todo eso nos lo cerraron así de tajo en el año 76. Y quedé yo en el aire, como otros compañeros, ¿y ahora qué? Y es la pregunta que nos planteamos en ese año. ¿Y ahora qué? Bueno, yo entro a Dimensión formalmente, así ya con contrato y todo eso, en el 84, pero había estado antes colaborando en algunas cosas. Me acuerdo aquí con Vladimir, haciendo unas cartillas de alfabetización y todo eso. Y yo lo que hacía en esos momentos, estaba estudiando precisamente aquí en la pedagógica, estaba estudiando música y daba clases en un colegio que estaba arriba de la Javeriana, que se llamaba, ahora ya no existe ese colegio, se llamaba el Colegio San José de Calasanz, un colegio de los escolapios, pero al cual asistían todos muchachos de ahí cerca de esos barrios, el barrio Paraíso, Pardo Rubio, en fin, todos esos barrios populares de invasión que ahora ya no son de invasión, que estaban ahí encima de la Circunvalar, en la Carrera Quinta. Y ahí teníamos un proyecto de educación popular bastante interesante, hacíamos cosas muy locas, que incluso ahora con el tema de género también se pensaría que son locas. Me acuerdo que teníamos talleres y, por ejemplo, tenía un aspecto técnico el colegio y las chicas las poníamos a trabajar en los talleres de metalistería, de soldadura, de torno, de todo eso, y a los chicos los poníamos a tejer, a coser, etcétera. Entonces, eso fue una… bueno, eso era apenas un ejemplo para el tipo de locuras que hacíamos en esa época. Yo me encontraba en el año de 1983 en una experiencia de inserción en un barrio de Cali, en el barrio Villalaguna. Y ahí participábamos con otros compañeros y compañeras de la misma edad, 23, 24 años, en alfabetización, en grupos de lectura bíblica de la teología de la liberación, en movilizaciones, trabajaba en la fábrica de Cuáquer, allí me conocían como Fercho, porque me llamo Fernando, Fercho Cuáquer. Entonces, en Cali, los compañeros de mi edad y de los compañeros del barrio siempre me decían, Fercho Cuáquer. Hacía un cuáquero. Cuáquero. Yo conocí el propósito, primero porque admiraba mucho el periódico Denuncia. El periódico Denuncia era un periódico para jóvenes, que hacía Mario, Jaime García, tu hermano también. Bueno, Hugo. Pero la coyuntura de la vinculación como dimensión fue por Germán. Germán Mariño había sido mi profesor en la Universidad para la Ciencia Humana, que fue una experiencia de una universidad militante, alternativa, bien importante, que hizo, pues la fundó un tío mío, que es Manuel Zavala, que hoy está en Venezuela, ahí trabajando. Y siguen lo mismo, haciendo allá pelea para que no caiga el gobierno bolivariano. Pero quiero destacar que el año, en el 2010, yo estaba en el exilio en Argentina y un día me invitaron así, casi con la misma sorpresa, porque Lola me había dicho, pero alguien me dijo que no, que era el 12 y entonces yo me metí a una tarea del Cía de la Paz y estaba en eso. Y era un homenaje a Fernando Cardenal, que fue el coordinador de la Cruzada de Alfabetización de Nicaragua. Y él me hizo, cuando me vio allá, me hizo pasar allá adelante y a decir que realmente los colombianos, y básicamente dimensión educativa, y una cartilla que él leyó que se llamaba Lucharemos. Esa, esa cartilla era la que había orientado el proceso pedagógico en Nicaragua. Fernando murió este año, ¿el año pasado? Este año. Lucharemos. Luchemos fue ya para el presente, pero decía, era de Lucharemos, decía leer la realidad para escribir la historia. Y bueno, el trabajo fue una reflexión sobre todos los métodos de alfabetización, demostrando, por ejemplo, que en las cárceles enseñaban con la metodología de Paulo Freire porque no se podía ejercer la libertad, pero el resto de los colombianos nos metían Ana y Juan, que era una revista del tiempo y postobón. y era pues una cosa chimba, una cosa que no servía para nada. Bueno, eso lo destaco y lo segundo es que esa cartilla Lucharemos sale inmediatamente después del paro cívico del 77 para el 78. Mario, ahí firma es como Leonardo Pérez porque lo hubieran echado si hubiese firmado como Mario Pérez. Hoy yo creo que ya se pueden decir muchas verdades. Jorge Posada que es profesor aquí creo, Jorge hizo un estudio sobre Lucharemos y muchos años después me dijo oiga, pero la parte que usted escribió de historia usted la sacó del boletín del M19 porque es lo mismo que decía el boletín del M19. Muchos años después Germán Rojas niño que era Raúl, comandante del M me dijo no es que nosotros los teníamos infiltrados a ustedes porque hicimos un balance del paro en un colegio que era el colegio que ha sido de la libro y ese es el cartucho y entonces las conclusiones de eso que era una matriz de campo pues la usó el M19 y yo para el libro de luchar y entonces no se sabe quién se copió a quién pero lo que quiero destacar es que los vasos comunicantes entre la acción política y la educación popular eran muy fuertes eran más riesgosos eran o sea hacer esto de dimensión pues hoy que se avecina la paz de pronto por eso se puede hacer en este coliseo y porque aquí hay un rector que es distinto que arregló con los grupos que se encapuchan que le hicieron un homenaje a un tío mío que nadie le reconoce nada que es Jorge Zavala un educador físico se lo hicieron el 15 de mayo por los 80 años del movimiento de la educación física entonces realmente felicito a la pedagógica y sobre todo felicito a a los otros compañeros que se han sostenido en la educación popular yo yo menos pero les agradezco mucho y muy lindo va una pregunta ¿qué fue lo que a Mario a Germán a Lola los fue uniendo? ¿cómo se encontraron para fundar Dimensión Educativa? ¿en qué se encontraron? ¿cuándo? fue en ese contexto en esa coyuntura social y política que desde diferentes lugares nosotros nos fuimos conociendo Hermán Lola trabajaban colaboraban como asesores en el programa de Javier de Nicoló yo había terminado o habían terminado el IPLAC cerrado periódico denuncia y nos encontramos con Jaime García y otros compañeros como Ovidio López quien más estaba Jaime Reina ¿cómo se llama? Jaime Reina Fernando Reyes y nos comenzamos a reunir bueno ¿qué podemos hacer desde la educación? y fue ahí que se constituyó un grupo informal pero identificados en la pregunta y en la búsqueda como educadores ¿qué podemos hacer en esa coyuntura política social y también pedagógica en la cual estábamos? ahí nació el irnos encontrando y nos reuníamos informalmente no teníamos sede nos reuníamos en los cafés en las cafeterías y ahí comenzamos a gestar lo que es dimensión educativa en las cafeterías nació esta idea siempre uno acude digamos a cuando hay una convocatoria a un trabajo entonces en ese tiempo se trabajaba en el concepto de educación alternativa alternativa y diferente a lo que había entonces había un encontrábamos un vacío tremendo en la parte de educación de adultos en la parte de alfabetización y nos dio por hacer un trabajo alternativo para la alfabetización y la educación de adultos yo concretamente cuando estábamos preparando los materiales el que nombraba Vladimir de historia uno de lenguaje otro de técnicas para la investigación y nos reuníamos nosotros cada cual tenía otro trabajo no teníamos proyecto ni nada por eso alguien me preguntaba una vez ustedes porque se han mantenido tanto tiempo yo les decía porque nosotros fuimos grupo no fuimos institución primero fuimos grupo nosotros no dependíamos de lo que teníamos y justamente cuando después quizá volvemos lo de Nicaragua la noticia la recibimos y nos convocamos en una cafetería para decir mire se presenta esto y vamos a hacer esto entonces y Mario tenía algunos vínculos a veces cuando queríamos concentrarnos en el trabajo porque queríamos publicar fueron los primeros materiales que se publicaron después de un trabajo que había hecho Mario sobre Cuba nos concentrábamos en casas de retiros en una casa de retiros que era de las hermanas de los Sagrados Corazones del Sagrado Corazón en Calatrava allá por Calatrava y allá iban también otros grupos a hacer sus reuniones y a veces se encontraba unos rastros de otros grupos que habían pasado por allí también entonces ese fue el estar vinculados ya a un trabajo de digamos de compromiso hasta cierto punto quienes estábamos en Bosconia, la Florida porque era la búsqueda de una educación y una pedagogía diferente que se saliera de la digamos de la entrampada que nos tenía en ese momento la tecnología educativa Mario Pérez cuando dirigía el IPRAG me llamó a dictar un curso sobre Pablo Freire yo había estado en el primer curso de Pablo Freire que se dictó en Colombia que lo dictó yo a Bosco Pinto en el ICASIRA de la Universidad Nacional yo me ofreció el curso y yo le dije que no me dio mucho miedo no esto era un nivel universitario que yo no manejaba todavía y fue un contacto previo y creo que ilustra el por qué se constituye un poco el grupo se constituye alrededor de las ideas de Pablo Freire aunque no es un grupo exclusivamente freireano yo creo que en luchemos en lucharemos se ve muy claro que nos aglutinó a nosotros nos aglutinaron tres paradigmas el paradigma freireano el paradigma marxista en la versión trotskista de Marta Harneker y althusseriana y el paradigma maoísta si ustedes revisan algún día el marco conceptual de de la cartilla lucharemos lo que van a encontrar es precisamente las referencias a esos tres paradigmas alrededor todo de un proyecto que para esa época resultaba absolutamente pertinente y necesario que era la alfabetización después hicimos mucho más de alfabetización mucho más que hicimos otras cosas montones de otras cosas pero inicialmente esos paradigmas nos aglutinaron para todos sería como como ustedes van descubriendo esos otros temas que tenemos teatro tenemos música tenemos toda la parte pastoral de teología la parte de alfabetización como van surgiendo esos temas y tengo otra otra inquietud que sería como se encuentran con la educación popular cuando empiezan a darse cuenta que lo que ustedes vienen proponiendo se puede llamar denominar educación popular a ver yo creo que el encuentro con la educación popular se da por la vía de lo que nombraba Germán nuestra aproximación a Pablo Freire ya desde que estábamos con los gamines nos aproximábamos al planteamiento de Pablo Freire y era la educación liberadora en ese momento hablábamos de la educación liberadora la educación popular revisando unos archivos en el 78 y 79 nosotros ya dictábamos talleres de educación popular porque ya había digamos por razón de la reposicionamiento de la educación liberadora en el nuevo contexto de América Latina y las urgencias que había se fue pasando de esa noción de educación liberadora a educación popular tanto que en los estatutos aparece ya la educación popular una institución de educación popular ¿se acuerda Mario? ¿sí? ya parece nos identificamos con la educación popular ¿estamos hablando de qué año? 77 78 nosotros empezamos desde el 76 a reunirnos y hacer los primeros ejercicios y trabajos y ya después como en el en el 97 si empezamos ya digamos estábamos haciendo los trabajos de educación alternativa para educación de adultos y alfabetización y primaria para adultos ¿cómo van descubriendo esas áreas? ya yo creo que lo primero fue el campo de la alfabetización tenemos una opción todos muy clara de creer de insatisfacción entre la sociedad imperante y querer construir una nueva sociedad y veíamos que la educación popular era el mejor camino en ese sentido en ese momento estaba toda la propuesta de Pablo Freire desescolarizada y era la propuesta de alfabetización al mismo tiempo digo ocasionalmente o providencialmente tuvimos un contacto en un evento aquí en Bogotá sobre alfabetización invitado por CELADEC Comisión Latinoamericana de Educación Cristiana en un hotel sobre alfabetización y vino el que fue director de la campaña de alfabetización en Cuba con Conrado Benítez y nos trajo los materiales la cartilla pero no vino Conrado Benítez así se llamó la campaña la campaña de Conrado Benítez era un joven de 18 años que fue mártir de la revolución alfabetizador sino que vino el que fue director de esa campaña no 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 recuerdo el nombre y nos presentó la cartilla Venceremos que tenía como primera unidad la OEA para aprender la OEA que acababa de expulsar a Cuba y la cartilla Alfabeticemos para los brigadistas esto nos perdió la corriente freiriana y esta experiencia a centrar la primera trabajo en la alfabetización en la alfabetización y una alfabetización alternativa inspiración freiriana y luego la experiencia cubana después comenzamos los primeros materiales hicimos el ese método diríamos casi manual lucharemos que era una concepción de la alfabetización alternativa las metodologías etcétera al terminar esto nos preguntamos y ahora qué y fue cuando surgió la educación básica de adultos en el campo de la matemática de la historia y del lenguaje teníamos el lenguaje Lola mi persona Germán la parte de las ciencias no es cierto y Vladimir la parte de la historia fue en ese momento cuando recibimos la invitación del ministro de educación de Nicaragua Carlos Túnerman y de Ernesto Cardenal Fernando Cardenal para que participáramos como asesor internacionalista en la cruzada de Nicaragua dos años una experiencia inolvidable y enriquecedora al regresar fue cuando nos planteamos qué otros campos y ahí es cuando no se vaya Lola usted es la que tiene que seguir aquí ahorita bueno entonces en ese momento aparecen los diferentes ramos Fernando puede decir por qué lo de la teología Germán toda la parte ya de los diferentes campos Carlos Miñana y Jairo Santa la parte del teatro ya ahorita le doy la palabra a Fernando Carlos y Jairo yo solamente quisiera anotar una cosa el marco conceptual que aparece en Lucharemos es un marco que es tripartita que se enute de los tres paradigmas que mencionaba anteriormente y fue un material que yo diría fue el material fundacional de que lo que por lo menos en Colombia se podría llamar la educación popular nosotros nosotros no es fácil ser consciente no ha sido fácil de de esa de esa audacia y es muy importante para mí reconocer que el que logró hacer la síntesis de esos paradigmas que circulaban intentó invitarlos y articularlos fue Mario 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 fue entonces desde mi punto de vista la persona que planteó por primera vez en Colombia y para muchas veces para muchos países de América Latina lo que sería la educación popular claro la educación popular de allá acá ha hecho muchísimos cambios muchísimas cualificaciones pero él tiene la audacia la visión de lograrlo plasmar en un texto porque llegamos a otros aspectos pues llegamos a música teatro teología pero también porque por ejemplo el proyecto de educación básica que nace como alfabetización se va transformando bueno yo diría que básicamente porque hay una crisis de los socialismos reales se cae el muro de Berlín comenzamos a ver todo lo que se hacía en nombre del socialismo y en Nicaragua nos dimos cuenta era muy joven Nicaragua no es la Nicaragua donde Daniel Ortega se lanza por ciento cincuenta a la vez a la presidencia esa no es esa es no la Nicaragua sandinista sino la Nicaragua orteguista la traición de todos los ideales de la revolución pero alcanzamos a visualizar lo complejo que era la construcción del hombre nuevo el hombre nuevo no se hace porque una fuerza revolucionaria se toma el poder el hombre nuevo lo tiene que construir el hombre viejo la crisis pues del paradigma socialista el reconocimiento en Nicaragua de la complejidad de la construcción del hombre nuevo y en mi caso personal el desencanto con el conocimiento de la revolución cubana me hacen tener mucha claridad sobre la necesidad de abrirnos a nuevos campos que van desde lo epistemológico replanteamientos epistemológicos hasta la adquisición de herramientas de investigación para reconocer los sujetos con los que estábamos trabajando como la etnografía o como no sé la iconografía y eventualmente la misma hermenéutica ahora le voy a dar el micrófono a Carlos bueno yo realmente no me acuerdo quien me invitó a a entrar a la dimensión si fue Mario y y realmente no me acuerdo para qué pero pero si tengo una vaga idea que lo primero que hice en dimensión era yo me sentía bastante mal porque esta gente era muy estructuralista o sea demasiado martajarnequiano demasiado altuseriana altuseriano si y yo venía con otra idea diferente pues también había leído a a Freire más o menos desde el 76 ya lo había leído 75 76 incluso lo leí en francés porque cuando en el 76 yo estaba en España y y en el 75 perdón todavía no se había muerto Franco no eso fue antes yo lo leía en el 74 en el 74 no se había muerto Franco y estaba Freire estaba prohibido y uno tenía que ir a comprar los libros a otro sitio y uno como decir a una panadería y uno decía no sé el manifiesto y entonces pum se metía por ahí a una persona y salía con un librito envuelto como si fuera el manifiesto de los pasteles el manifiesto del pastel bueno yo lo leía en francés porque no se conseguía en castellano en esa época en España pero bueno a lo que voy es que yo sentía eso muy raro yo decía esto realmente lo va a entender la gente o sea entonces pues cosas como muy abstractas muy estructurales y yo trataba siempre de meterle coplas de meterle cosas de la tradición popular y metodologías yo que siempre tuve una labor como complementaria como de poner voz popular popular de las tradiciones de la tradición oral y proponer metodologías un poco locas que se habían trabajado poco por ejemplo en el campo de lo musical lo primero que hicimos fueron unos talleres yo creo que la inspiración de eso fue todo esto de Mario Kaplún de los programas de radio de los cassette del cassette foro y todo eso entonces alrededor de la canción foro y del cassette foro y todo eso entonces empezamos a trabajar varios talleres el cassette foro era que bueno primero había una cosa que se llamaba jurado número 13 que eran unos discos en unos programas de radio donde planteaban de una manera muy interesante una polémica a nivel teatral donde se representaba con una especie de radionovela un caso muy polémico entonces eso a mí me dio pista Sergio Urrego por ejemplo bueno entonces eso me daba pistas de que todos estos lenguajes más audiovisuales por ejemplo aquí estaba este ¿cómo es que se llama? este literato costeño David Sánchez Juliao él estaba sacando esos discos el flecha o sea yo iba un poco más por esa línea más de tradición oral ah bueno entonces pero lo primero que hicimos no fue cante compañero sino unos talleres sobre cassette foro entonces los cassettes uno escogía unas canciones en torno a una temática por ejemplo la mujer o lo que sea y entonces la gente discutía y conversaba sus experiencias alrededor de eso sistematizamos ese trabajo en torno a las canciones y salió el primer libro que escribí yo en mi vida que me tocó escribirlo tres veces porque esta gente es muy dura y ejercían una labor editorial implacable entonces se llama Escuchando Música en Grupo un libro muy divertido que además tiene como más de 500 500 ¿cómo se llama? tiras cómicas entonces el libro dialoga con las tiras cómicas se llama Escuchando Música en Grupo apareció en el año 86 luego dijimos no, pero es que la cuestión es haciendo música necesitamos hacer nueva música necesitamos crear música nueva no que la gente repita y escucha sino que diga sus cosas con música y entonces empezaron ya proyectos de producción musical por ejemplo con sindicalistas con habitantes por ejemplo del barrio Rincón que estaba creándose en ese momento por estos lados en el suroriente también entonces hacíamos grupos de música popular y lo que hacíamos era una especie de entrenamiento musical orientado a la composición y luego ya lo último que hicimos pues fue un trabajo más de articulación entre esos grupos con una revista articulación con otros proyectos por ejemplo con los de teología hicimos unos talleres de creación de música religiosa a nivel nacional y de ahí salió un disco bueno en esa época era un cassette todo con composiciones nuevas con nuevas letras y con gente de las regiones eso más o menos lo que hacía yo yo llegué a decir no lo hacía yo solo trabajábamos también con mi esposa Margarita Posada no en todas las ocasiones pero si en la mayoría de las veces fue un trabajo pero todavía no era su esposa otras historias yo llegué a Dimensión Educativa invitado por Mario había se acababa de construir un programa programa de reflexión teológica latinoamericana pretela eso lo había elaborado un equipo de educadores y teólogos un equipo latinoamericano y mi trabajo era difundir ese ese programa y proponerlo y animarlo y hacer seguimiento monitoreo de ese programa pero además de eso había en Dimensión Educativa otras publicaciones en el campo teológico que ya existía existía una colección de memorias de mártires latinoamericanos se acababa de publicar el primer el primero o segundo libro de esa colección dedicada a Camilo Torres y se acababa de publicar un segundo o tercero librito de esa colección dedicado a Héctor Gallegos eso ya era parte de un programa de memorias de mártires de América Latina y también existía un primer texto que fue crucial para el proyecto de teología popular de Dimensión Educativa un texto que se había escrito creo que naciendo Dimensión Educativa creo que ya tenía el sello de Dimensión Educativa que se llamaba solo los cristianos militantes pueden ser teólogos de la liberación lo firmaba un autónimo que se llamaba equipo de teología teología de la praxis ese equipo era Mario y entonces se circuló por muchas partes ese folleto ese librito que nos dio la orientación gramsciana que de pronto a Germán se le escapó que se convirtió en ese momento como nuestro paradigma un paradigma colectivo de producción y de acción en el sentido de que solo en la militancia en el trabajo en la práctica en el compromiso de allí surgía surgía la teoría revolucionaria surgía las luces para la conducción de la revolución en el caso de la teología popular significaba producir un poco como en música producir producir nuestra propia perspectiva nuestra propia reflexión nuestra propia manera de entender la fe y la fe comprometida con la transformación social de nuestro continente ese es el inicio del proyecto de teología popular que tuvo como base esta memoria martirial testimonial y este texto diríamos del paradigma del pensamiento y de la producción del pensamiento teológico en dimensión educativa voy a decir una cosita para Jairo para que Jairo no fue clandestinamente pero explícitamente quien tenía un laboratorio musical y con sonido de la dimensión y lo lo gerenciaba Jairo para el paro o sea el paro del 77 esa matriz que les dije que salió de investigación para el del 81 hicimos un cassette concreto que hicimos allí y fue clave se colocaba en los buses fue lindísimo ese René García hizo el himno René el padre de Golconda era unidos todos ya sin temor por nuestra propia dignidad la voz del paro llama a la huelga vamos bueno y canciones y una ¿cómo se llama? bueno una una radionovela una radionovela que era una novia de Jairo tal vez la que la que hablaba sí bueno sin chismes pero diciendo toda la verdad porque si no hay amor no hay cuento pero yo yo quería decir una cosa además creo que todas esas desagregados que hizo Dimensión son una concepción unitaria o sea lo teológico fue el eje el eje es que si no hay Camilo Torres Restrepo no se produce Dimensión Educativa hay que o sea no se hubiera conmovido Mario ni los salesianos ni nadie ni este le hubiera tocado comprarlo por pasteles a Pablo Freire el mismo Pablo Freire nos lo decía en Nicaragua cuando hablamos con él él era camilista totalmente bueno pero no es simplemente por lo simbólico sino yo quiero decir que que se creó un paradigma o sea listo lo maovista lo granchano y tal pero esto es la producción de un paradigma que solo se podía producir en Colombia no se podía producir en otro lado es decir así como Bolívar es venezolano el Che Guevara es argentino este tipo de producción es de una sociedad muy conflictiva como la nuestra ¿sí? pero donde es decir Germán no lo explica pero Germán buscó todo esto porque Germán dio la primera noticia Germán fue detrás de Rojas Rodríguez de Ricardo que había sido el educador en Sumapaz de los comienzos de las FARC con unas guías autoactivas de grupo ¿sí? luego lo conocí con papá en el MEI o sea discutiendo cosas o sea Germán fue un un visionario de buscar 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 ¿no? él mismo no reconoce que él es ya un creador ¿no? pero esto es muy importante que lo tomemos porque dimensión generó eso es decir una concepción unitaria de lo teológico de la cultura popular de la educación popular de la ciencia en sí misma ¿no? y de la investigación ¿por qué? y por qué hay que decirlo con fuerza porque la visión occidental y eurocentrista nos lleva a decir todas las cosas para Europa y las metros y la pendejada allá ¿no? no, aquí se construyó desde una ética y una estética nuevas una lógica de pensamiento político que tenía que terminar en Nicaragua porque era la revolución cristiana yo no sé pero creo que hubo una reunión en Costa Rica a la que fue Germán donde fue que se le ganó a los cubanos dimensión educativa la propuesta nuestra le ganó a los cubanos que acaban de hacer una alfabetización que era Conrado Benítez ¿y por qué? porque teórica y técnicamente era más adecuada al proyecto nuevo de Nicaragua que era un proyecto desde el cristianismo revolucionario y pues Ortega lo que ha traicionado es esa tradición y de pronto tenemos que volvernos a juntar para ayudarle que no la siga cagando bueno realmente ha sido un encuentro estoy maravillado hacía mucho tiempo no me veía con mis amigos estoy recordando fue un momento muy apasionado de mucho compromiso de mucho amor realmente vivíamos era una opción de vida en todos los sentidos que habíamos tomado todos yo era de los más jóvenes venía del teatro yo me formé en el teatro universitario no hay que olvidar que el teatro universitario 60, 70 está ligado al movimiento popular a los grupos de izquierda es el momento de la candelaria del TEC de la creación colectiva y yo nací ahí hice teatro ahí tuve excelentes maestros yo llego a Bogotá haciendo música y teatro trabajaba como locutor perdón trabajaba en Caracol por eso ahorita les contamos la historia de nuestras emisoras clandestinas hicimos un programa en esa época no se escuchaba la nueva tora cubana era prohibida en Colombia no se escuchaba y yo cogí un turno de medianoche me dieron un espacio y creamos un programa que se llamaba Canto América y por primera vez pusimos a Silvio Rodríguez a Pablo Milanés a toda esta gente por Caracol inicialmente pues les pareció muy bien después les pareció muy mal y acabaron con el programa que después en esa época había un movimiento que llamaba Sin Permiso en la Universidad Nacional que era un grupo de gente joven muy interesante esto está terrible acopley y empezamos a reproducir cassettes en esa época eran cassettes con con lo ponemos para que se acopla con el a un locutor no es que se acopla eso se llama acople bajarle un poquito el volumen para que no se acople entonces hacíamos esos cassettes con Sin Permiso estudiantes de la Universidad Nacional y reproducíamos toda la música cubana luego la nicaragüense en esa época estaban los hermanos Godoy Nicaragua produjo una música realmente maravillosa en su momento yo llego a Mario porque ensayábamos un grupo de música en el Salesiano Mario nos escucha un día el padre Mario Reyes también nos conocemos yo hacía teatro entro a ser profesor del grupo de teatro del Salesiano los Salesianos han tenido una gran gran tradición del teatro en Colombia fueron muy importantes siempre dirijo el grupo y nos ganábamos todos los festivales nacionales de teatro y en esas estaban empezando la producción de material audiovisual se estaban produciendo audiovisuales que era con con diapositivas y multiimágenes y cassettes entonces yo llego como locutor y empezamos a montar esos audiovisuales después empieza toda la producción para Nicaragua me acuerdo que aquí producíamos los audiovisuales y producíamos la música porque en Nicaragua no había infraestructura entonces ellos traían todos los insumos y nosotros aquí montamos un estudio de fotografía y de grabación y aquí producíamos y mandábamos a Nicaragua el material ya elaborado audiovisuales programas hacíamos los cassettes para los paros hacíamos los cassettes para sin permiso éramos realmente una productora audiovisual y sonora muy interesante y ahí es como mi primer trabajo vinculado con toda esta parte de producción audiovisual como yo venía del teatro entonces pues había un gran amor de Mario por el teatro empezamos a hacer el trabajo de teatro popular un personaje Augusto Boal que en su momento tenía teatro de lo oprimido que era muy importante en ese momento para una propuesta popular y empezamos a vincular los procesos de creación colectiva en el teatro en la música y en la pintura con grupos populares con campesinos trabajamos mucho en la costa en San Bernardo los vientos bueno por todo el país viajamos mucho creamos una red nacional de teatros populares muy fuerte había en esa época unos 60 grupos de teatro en todo el país creamos la revista Actuemos que fue una revista muy importante que llegó hasta 30 y pico de números que después se volvió una revista del movimiento teatral colombiano creamos la red latinoamericana de teatro popular que era un modelo muy interesante cada año hacíamos en un país diferente un festival de teatro internacional lo hicimos en Chile en Uruguay lo hicimos aquí en Bogotá en varios países en México lo hicimos y creo que ese entender la dimensión de la formación en todos los aspectos desde lo científico lo tecnológico el humanismo el arte la creación con un profundo contenido con una profunda pregunta inquietud fue parte de lo que nos identificó a todos éramos muy innovadores hacíamos infinidad de locuras éramos ustedes no se imaginan todo lo que hicimos y a la gente pensábamos que éramos un montón de gente éramos cinco sí fue muy bello ese momento y realmente qué bueno que se empiece a mirar estas experiencias porque aún muchas tienen validez aún muchas determinaron cosas yo creo que todo lo que se hace deja huella para bien o para mal tanto en uno como protagonista como gestor como la gente con la que trabaja y dimensión educativa nos marcó a mí me marcó el resto de mi vida aún sigo vinculado a este tipo de actividades yo quisiera retomar esto que se ha escuchado que son elementos muy vitales para los que estuvimos todo este tiempo y es la dinámica interna que se generó como equipo esto la pluralidad ¿no? el tener distintas visiones yo recuerdo un evento que hicimos donde desde cada área nos planteamos el tema de la producción de conocimiento y ver el desarrollo que desde el arte se tenía sobre esto desde la teología desde la educación fue un enriquecimiento increíble ¿verdad? los educadores por ejemplo no teníamos no sentíamos el aporte tan grande que podía tener la formación teatral por ejemplo ¿no? el tratamiento de la música la misma teología entonces se generó una dinámica de formación interna del equipo en estas en estas contrastaciones que había en esta posibilidad de generar cosas de debatirlas nosotros teníamos por ejemplo al principio dos sesiones de análisis de coyuntura por ejemplo nos reuníamos cada semestre en esa lógica de que había que analizar la realidad para saber qué era lo que había que hacer y lo otro eran los debates temáticos que eran sumamente ricos justamente por la pluralidad yo quisiera también entonces remarcar lo que constituye un equipo y la riqueza que representa un equipo para cada uno de los integrantes eran cuestiones formales pero también la informalidad ¿no? porque no éramos un grupo así tan estructurado pero el debate que se daba en los pasillos en las horas del café o lo que fuera fue realmente un espacio de formación para todos nosotros va a otras dos inquietudes una que aflora por lo que ustedes han venido comentando ¿por qué le pusieron tanta centralidad a las publicaciones? uno podría decir en un país que no lee ¿por qué las publicaciones para ustedes fue un esfuerzo eje en todo el proceso? y a lo largo de ayer y de hoy a la mañana vimos una cantidad de grupos que fueron pasando narrando su experiencia donde dimensión educativa en esas experiencias tiene un lugar de importancia la pregunta sería ¿cómo se iban articulando con estas organizaciones estos procesos educativos? ellos venían ustedes iban ¿cómo se daban cuenta de que había procesos que requerían apoyos? entonces es conversar un poco sobre si quieren sobre este eje de las publicaciones y después ¿cómo es que se fueron articulando? no solo a nivel de Bogotá sino a nivel de Colombia y a nivel latinoamericano también porque la presencia de dimensión educativa es una presencia también latinoamericana ¿cómo se fue dando eso? a lo mejor Mario ¿qué? bueno yo veo que dos cositas la primera tú preguntas ¿por qué esa tanto acento en las publicaciones? yo iría porque en ese entonces sí se leía y es real porque no solamente teníamos las publicaciones sino teníamos la librería especializada en educación popular y todos los cámbitos que nosotros estábamos trabajando y hacíamos llegar materiales de otros países sobre educación alternativa y podemos decir que era un espacio de encuentro muy grande tanto se leía que no hemos encontrado dificultad para poder obtener algunos ejemplares de archivo para nosotros de algunos ejemplares no tenemos los originales entonces y eran ediciones grandes no ahora que se publican 100 ejemplares mil ejemplares y más entonces lo primero porque se leía segundo porque había una grande avidez de conocimiento y sobre todo de educadores que se cuestionaban con su labor yo que estoy haciendo con esto esto está aportando algo a la vida de las personas a la sociedad y yo veo que las publicaciones y el acento que se puso por un lado ese espíritu de búsqueda y de inquietud y de pregunta en los educadores y también porque la literatura escrita era el medio más importante de llegar a esa socialización del conocimiento y lo otro como nos fuimos vinculando a los procesos de base a ver Lola usted pues yo creo que nosotros teníamos una dinámica de producción en el área en que estábamos es decir de alfabetización trabajábamos en lo conceptual y en lo metodológico en el tema lo mismo los otros proyectos o áreas de trabajo y esa producción una vez que la teníamos la socializábamos y convocábamos a talleres que en ese tiempo duraban cuatro días en jornada continua de ocho a una de la tarde unos se hicieron los primeros en el colegio centro-oriente aquí traemos la memoria de Baristo porque fue quien nos abrió las puertas y quien fue sacrificado y en el ISNEM se llamaba el ISNEM allá hacíamos los primeros talleres recuerdo que Luis Oscar Londoño era una persona de las que venía eran talleres que para la época podíamos pensar a nosotros nos pasó preparamos un taller con todo lo que eso exigía en ese momento para 70 personas nos parecía nos llegaron 122 y no hallábamos qué hacer por ejemplo porque había un interés en la temática en ese momento interés en ese caso de la alfabetización esa primera presentación que hacíamos de nuestros trabajos hacía que la gente nos llamara estamos en un proyecto tal estamos en un proyecto tal y entonces nosotros acudíamos a donde nos llamaban ¿verdad? hacíamos una primera presentación de nuestro trabajo socializábamos lo que habíamos hecho todos los trabajos que hay ahí que nosotros presentamos siempre llevaron un trabajo nuestro de equipo ¿verdad? entonces porque alrededor de cada uno de nosotros había muchas otras personas alrededor del teatro alrededor de la música alrededor de la alfabetización había muchas personas nosotros éramos los de dimensión pero alrededor de cada uno había mucha gente entonces ya iban conociendo nuestro trabajo y nos solicitaban pero lo primero había un trabajo de investigación un trabajo de publicación un trabajo de presentación digamos de lo que estábamos haciendo y de ahí venían las solicitudes y nos íbamos integrando en una propuesta más de acompañamiento en una propuesta más de participar en procesos ¿no? que de dar cosas puntuales entonces un proyecto de alfabetización podría durar tres meses el trabajo por ejemplo en una elaboración de la primera sistematización fueron dos años no eran cuestiones puntuales sino seguimiento a proceso yo quisiera anotar una cosita muy importante ante esa pregunta de cómo se fue logrando esa cobertura y esa proyección en tantos niveles y en tantos espacios yo creo que algo que caracterizó a dimensión educativa siempre fue un profundo respeto por el otro y por los otros o sea fue una institución en esa época hablábamos del diálogo de saberes y parte de nuestra propuesta era tratemos de entender al otro compartamos miremos qué está haciendo el otro y nosotros de alguna manera ayudábamos a que los procesos se dinamizaran o se cualificaran pero yo creo que porque era una época además muy difícil políticamente estamos hablando de un momento muy complejo muy complicado y lograr estar en tantas instancias y en tantos espacios con ese respeto con que se tuvo a dimensión educativa partía precisamente de ese respeto que entre nosotros como equipo nos teníamos y que nosotros manifestábamos hacia el otro hacia lo otro hacia la otra edad y fue algo muy valioso desde el lado político desde lo educativo desde lo ético y eso nunca fue una organización una institución dogmática nunca planteábamos tenernos la verdad estábamos llenos de interrogantes de preguntas queríamos saber más queríamos aportar más indagábamos todo el tiempo buscábamos todo el tiempo y la gente lo percibió así y por eso se abrieron tantos espacios personales e institucionales Yo agregaría algunas cositas la primera es que tuvimos la suerte de que los salesianos que estaban presentes con Mario tienen una trayectoria en artes gráficas muy grande y nosotros por eso muy pronto adquirimos unas máquinas ¿cómo eran las máquinas? ABDIC Offset Offset sí, pero ¿qué marca eran? ABDIC que bueno tener una máquina Offset hace 40 años era como si hoy domináramos la mitad de Google por ejemplo una cosa por el estilo les cuento una anécdota el muchacho que arreglaba las máquinas una vez nos contó que el general no sé qué los había llamado a tres o cuatro técnicos y les había dicho que el ejército quería saber dónde estaban las máquinas que ellos arreglaban o sea él lo contaba porque decía mire mi general yo no quiero meterme en líos pero él eso muestra la importancia estratégica que tenía para la difusión en esa época una máquina de impresión bueno ese sería un aspecto y creo que el otro aspecto es que a nosotros nos llamaban por todo eso que han dicho Jairo y Lola pero también porque nunca fuimos estuvimos alineados con una corriente política en particular por ejemplo yo recuerdo una campaña de alfabetización que hicimos en Córdoba con la ANUCO bueno ANUCO había 157 mil 358 fracciones hubiéramos podido trabajar para cualquiera de esas fracciones nos interesaba a nosotros el problema de la alfabetización del campesinado colombiano o sea la no alineación era importante para para que nos llamaran porque porque sabían que estaban las puertas abiertas no sé quién quiere bueno yo yo estoy de acuerdo con lo que han dicho y añadiría estas cosas respecto a lo de las publicaciones yo pienso a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a dimensión como el talante académico que había al interior o sea esto era un espacio muy crítico muy reflexivo de mucha lectura de mucho debate de mucha escritura siempre estaba la exigencia de escribir y yo pienso que la apuesta estaba no tanto en un activismo en tener un activismo y llegar a muchos sitios sino más bien hacer las cosas bien hechas en pocos en pocos lugares y aprender de eso que aprendíamos en esos lugares para poderlo de alguna manera multiplicar y de ahí vienen las publicaciones por ejemplo la experiencia que mencionaba Lola de filo de hambre en Neiva pues yo fui allá muy poco ¿cuánto estuve ahí? como no sé si una semana o 15 días muy poquito pero de una vez a mí me encargaron era un trabajo de recuperación sobre la chicha y no sé qué entonces yo trabajé todo el tema de las fiestas la música tradición oral etcétera entonces yo tenía un grupo que se llamaba Chicha y Guarapo bueno entonces entonces de una vez me dicen bueno el capítulo suyo sobre la recuperación de la música y de la chicha y en el libro que recoge la experiencia de filo de hambre hay un capítulo que habla del trabajo que yo hice esa semana o esos 10 días allí pero con todo detalle con los materiales de los niños los materiales de los maestros había un concepto de sistematización y de reflexión sobre lo que hacíamos y también queríamos llegar a muchos más lugares que no podíamos ir éramos muy pocos entonces a través de las revistas a través de los cassettes por ejemplo los cassettes se publicaron no solamente libros o sea hacíamos antologías por ejemplo llegaba el día de la mujer entonces sacábamos mujeres una selección de música pues digamos con contenido social y tal sobre el tema de la mujer tenía tanto éxito entonces al año siguiente sacábamos mujeres dos entonces esa era un poco la cosa yo quisiera agregar que la producción de los materiales hacía parte de todo un proceso colectivo y que era además muy diverso en lenguajes y en formatos y que esa diversidad de lenguajes y de formatos nos permitía llegar a diversas realidades diversas subjetividades y además teníamos la capacidad de controlar todo el proceso de producción o sea nosotros creábamos los textos escribíamos también Rosita que no está acá porque tenía un evento familiar Rosita siempre fue la digitalizadora de todos nuestros materiales y aprendiz de diagramadora todos nosotros también nos volvimos aprendices de diagramación también teníamos la imprenta en el patio de la casa también sabíamos de impresión de materiales sabíamos de papel sabíamos de gramaje de papel sabíamos de portadas de carátulas de colores de tintas todas esas cosas las sabemos todos porque todo lo hacíamos y también sabíamos de ventas porque teníamos ahí la librería sabíamos que se movía que no se movía que se solicitaba que no se solicitaba la librería pero además teníamos un centro de documentación y un centro de documentación donde nos permitía hacer intercambios con los con los que producíamos recibíamos a cambio en trueque recibíamos un enorme material de América Latina que significaba estar al día en la discusión y en el debate teológico político pedagógico latinoamericano en ese centro de documentación confluía cantidad de organizaciones procurando esta información que difundíamos con mucho gusto a través de los libros de las revistas de los audiovisuales de los de las de los casetes y en el campo del trabajo teológico logramos producir tarjetas tarjetas de navidad novenas de navidad folletos de religión popular diversos materiales para la producción en los grupos y en las comunidades había una enorme capacidad de producción de materiales que significaba toda esta riqueza hubo también en esa articulación que teníamos frente a la coyuntura y demás se trabajó el tema de los juegos es decir el aspecto lúdico de la reflexión política no eran videojuegos no, no eran videojuegos entonces por ejemplo se sacaron para el cuando la constituyente y cuando el diálogo de Belisario se sacaron juegos de reflexión era unir la lúdica a la reflexión político-pedagógica creo que hay una beta grande y reconozco que Germán aportó mucho en esto en la parte de la lúdica del juego para la reflexión política y otra serie de materiales y de cosas que se hicieron muy legados a lo coyuntural como estábamos siempre sobre la anualización de la coyuntura y que qué podemos hacer y demás siempre salieron materiales sobre el primero de mayo sobre una cantidad de cosas que hacíamos para justamente estar en consonancia con lo que estaba ocurriendo bueno ahí en el en la diapositiva hay en la filmina como decía ella vamos a poner la filmina ahí hay una un trabajo del Cleva con dimensión sobre matemática ¿por qué no hablamos un poco de eso? de las articulaciones ¿cómo va generando articulaciones dimensión educativa? el tema de las articulaciones ha sido un tema recurrente ayer y hoy y otro tema recurrente es el asunto de la sobrevivencia y es ¿qué permite sobrevivir todo este tiempo? ¿qué permite tener esa constancia y esa presencia ¿sí? todo este tiempo bueno articulaciones constancia y presencia ¿qué les parece? ¿quién quiere empezar? si no yo empiezo ¿pienso? nada bueno hay una ¿quién quiere? ¿yo empiezo? hay una articulación con la educación de adultos por ejemplo que era una de las necesidades que nosotros habíamos visto y a la cual queríamos también atender entonces estuvimos hasta vinculados no sólo a la educación de adultos no formal no estatal sino en experiencias alternativas pero ahí pudimos también ver que en los espacios estatales quedan fisuras en donde es posible hacer presencia esa fue una de articulación que tuvo se tuvo hasta en presencia de los eventos mundiales de educación de adultos y en articulación también con el CEAL nosotros fuimos de las primeras y si no la primera entidad vinculada al CEAL que en ese tiempo era Consejo de Educación de Adultos de América Latina y esa articulación primero fue con CELADEC y luego con el CEAL que eran instituciones que nos daban la latinoamericanidad de la educación popular y podernos articular a los debates que estaban en Brasil tener una noción de que era lo que pasaba por Centroamérica o por los países andinos tener esa visión de conjunto de la educación popular de donde se daban los avances o los elementos de mayor producción conceptual y teórica cuáles eran las inquietudes eso fue muy importante para también el enriquecimiento institucional A ver algún punto la articulación quisiera referirme un poco en el campo de la teología popular como quisimos estarla también fuimos los primeros creo en América Latina que le dimos a la teología de la liberación ese carácter de teología popular por el sujeto mismo que construye la teología no teología tal vez de personas destacadas sino las comunidades de base como sujeto teológico popular y la articulación nuestra se dio con ese grande movimiento de las comunidades eclesiales de base que en el momento fue creciendo en toda América Latina pero también aquí en Colombia por eso ese contacto y esa relación hizo que esa teología naciera y se desarrollara en la producción de las comunidades o grupos cristianos de base con un enfoque también pedagógico de la pedagogía popular entonces ese a nivel interno pero a nivel internacional también este movimiento de teología y movimiento de iglesia popular como tenía el nombre nos llevó a articularnos con otros movimientos de América Latina y tener una constante relación de aporte y de recibir en ese trabajo en ese esfuerzo conjunto que se estaba dando la articulación viene con el movimiento popular en este caso comunidades de base y también un movimiento de reflexión teológica latinoamericana no sé si Fernando quisiera en esto esta pregunta es bien importante para ubicar el lugar que ocupamos dentro de todos los movimientos sociales y los movimientos educativos en nuestro continente nosotros nos ubicamos en las redes en los espacios de articulación en los lugares donde se iban encontrando afinidades pero también donde podíamos discutir y podíamos debatir en el campo de la reflexión teológica fue la articulación con este movimiento de iglesia popular en los movimientos y en los países donde se estaban dando los cambios y las revoluciones pero también fue desarrollándose articulaciones nuestras aquí en Colombia articulaciones juveniles articulaciones alrededor del campo de la lectura popular de la Biblia articulaciones a partir del trabajo más de base más de las comunidades en donde se podía aportar y donde se podía ayudar a que los procesos no estuvieran aislados y que los procesos tuvieran espacios para la formación para la reflexión para la celebración eso fue fundamental y eso hizo que nuestro trabajo tuviera un sentido muy profundo y muy capaz de entrar en diálogo y en relación con otros puntos de vista que nos ayudaban a revisar también nuestros propios puntos de vista bueno en el caso de la música realmente yo no tenía tan buenos contactos como ellos a nivel internacional y viajaba menos que ellos entonces creo que el único viaje internacional que tuve fue a México a Pátzcuaro a un encuentro que hubo allá pero en realidad digamos en el caso de la articulación con América Latina en el caso de la música fue toda la cantidad de música que fusilamos toda la cantidad de música que traíamos de distintas partes en nuestras maletas y que aquí pues en ese laboratorio que teníamos salían miles de casetas entonces de alguna manera alguien me decía yo conocí la nueva trova por dimensión educativa entonces incluso pues he escuchado programas de radio donde dicen que dimensión educativa tuvo un papel muy importante en la difusión de la música latinoamericana en el país a punta digamos de pirateo bueno entonces digamos que esa fue la articulación y a nivel nacional sí realmente se trató de hacer un papel de articulación con la revista que teníamos corresponsales en 15 ciudades del país obviamente y ahí lo ligo con el tema financiero eso era un desastre porque la gente le mandaba uno a las revistas y luego no se las pagaban sí entonces pero bueno lo de las revistas y luego los encuentros llegamos incluso a convocar encuentros muy interesantes encuentros nacionales donde articulábamos instituciones que llevaban una trayectoria muy grande incluso desde los años 40 trabajando en música popular en música tradicional en música folclórica y atendieron a nuestra convocatoria o sea gente como los del IPC de Cali Instituto Popular de Cultura la EPA de Medellín etcétera logramos convocar no solamente a grupos de base sino también a instituciones académicas que formaban en música popular entonces yo creo que esas dos cosas se logró como más articulación con los encuentros y con las publicaciones además de ser invitados o acompañantes de procesos de instituciones en fin también logramos generar convocatorias propias o espacios propios que se socializaban yo me acuerdo pues no había una revista de teatro en Colombia eso empezó siendo un boletín de teatro popular porque no había ninguna literatura incluso hasta hoy es difícil y nosotros empezamos a hacer cartillas pedagógicas y didácticas para la gente que hiciera teatro el sociodrama todo esto y la pretensión era simplemente llegar a grupos populares a grupos de vereda con una revista muy didáctica pero ante esa carencia la gente del movimiento de teatro de grupos estables empezó a buscar la revista de hecho si ustedes miran actuemos durante 10-15 años se puede ver la historia del teatro colombiano porque luego hubo una modalidad muy interesante era que cada número se hacía con un grupo entonces estaba el teatro de la Candelaria la Libre de la Dorada los grandes grupos de teatro de Colombia y de títeres asumían un número entonces en ese momento la revista se volvió vocera del movimiento teatral y los mismos grupos eran los editores y se encargaban de la difusión y la distribución y empezó a rodar por todo el país que ni sabíamos por donde andaba la sorpresa era maravillosa y así pasó con varios espacios creamos una red internacional de teatro popular creamos una red internacional de publicaciones teatrales que éramos 25 llegaron europeos entonces nosotros mismos generábamos espacios propios al cual convocábamos y creábamos mucho las redes yo creo que el tema de las redes en ese momento y Lola puede hablar muy bien de eso pero la red del CEAL es un momento muy importante para la creación de redes nacionales y redes internacionales yo quisiera también digamos redondear que dos aspectos que cruzaron todo el trabajo de dimensión educativa fueron la investigación y la formación era no se podía pensarlo uno sino otro era investigación formación publicaciones era una como un proceso completo la socialización de los saberes que íbamos adquiriendo en cada una de las áreas y hubo digamos después del trabajo de alfabetización y a partir de la relación con la investigación acción participativa surgieron dos campos de investigación que fueron la sistematización de experiencias y la recuperación colectiva de la historia eso nos permitió también volver a articularnos con muchos de los proyectos que ya llevaban un tiempo y poder hacer un trabajo también de acompañamiento de seguimiento en muchos procesos que ya llevaban otro tiempo ya hacía 20 años nos habíamos encontrado en la alfabetización y ahora nos encontrábamos 20 años después en trabajos que se venían continuando la relación que la investigación de este tipo de investigaciones nos ha dado con los grupos también ha sido muy importante quiero decir que en ese trabajo con los grupos hay veces que crecemos más nosotros que los mismos grupos lo digo yo por un trabajo en el medio de atrato ellos nunca imaginarán lo que yo aprendí seguramente ellos también obviamente pero eran para nosotros un aprendizaje era llegar con la apertura para decir aquí hay muchas cosas para aprender aquí hay muchas cosas para interactuar y eso nos permitió también crecer con ellos no era solo el crecimiento nuestro sino el crecimiento de ellos y de nosotros yo no sé si hay una reflexión final o eso ya una cosita una pregunta que tiene que ver con esto y es la relación de o la incidencia influencia de dimensión educativa tanto en el movimiento pedagógico de educadores educadoras educadoras acá en Colombia y también la incidencia de dimensión educativa en espacios como este universitarios y después si les parece lo habíamos acordado por acá tres preguntas solamente en razón del tiempo que quisieran que quisieran ustedes hacer al grupo al combo de dimensión educativa no sé si les parece interesante esto de dimensión educativa y movimiento pedagógico incidencia en la universidad o en espacios universitarios o directamente abrimos a tres preguntas muy puntuales yo quisiera por una parte decir que no todos los que trabajamos en dimensión educativa estamos aquí fueron 40 años y en torno a nosotros siempre hubo grupos de trabajo yo creo que por ejemplo hay que destacar la presencia de Jorge Posada yo no sé si aquí esté pero estaba invitado y no llegó porque él es una parte por así fundamental de la historia de dimensión educativa por otra parte está Rosa Bernal Rosita que era la que hacía posible todos estos materiales y que hoy tampoco pudo estar quisiera también remarcar una persona que por años estuvo con nosotros que fue José Naranjo él era el encargado del trabajo barrial y hizo una labor muy significativa en este aspecto también creo que el trabajo de él que se publicaba en un boletín se llamaba boletín barrios llegó a mucha gente porque había avidez como de técnicas de trabajo con los grupos entonces la metodología y el planteamiento frente al trabajo barrial fue obra de José él está ahora en España pero fue una parte una persona integrante de nuestro equipo y una persona muy valiosa también quiero rescatar el aporte por años de Alfonso yo creo que con Alfonso y con Jorge recorrimos yo no sé cuántos sitios de este país hemos escrito hemos hecho trabajos y han sido personas que las aunque no hubiesen estado en el equipo digamos formal siempre estuvieron con nosotros y produjimos muchas cosas y seguimos en el debate y seguimos produciendo y ahí seguimos también en este tipo de trabajo no sé si haya alguna otra persona yo quisiera retomar para cerrar este caso la proyección bueno yo creo que esta reflexión y los jóvenes la gente más mayor pues conocer algún producto alguna experiencia de dimensión educativa la semana pasada estuve en un foro sobre postconflicto y me sorprendió mucho que uno de los ponentes cuando escuchó mi nombre vino y me abrazó y me dijo yo quería conocerlo a usted yo soy de CRT y yo era muy joven cuando conocí la revista Actuemos y yo empecé a hacer teatro por la revista Actuemos y era para mí un libro muy importante tengo toda la colección que yo ni siquiera la tengo y me abrazaba y me agradecía y yo me quedé sorprendido y decía usted no sabe todo lo que hizo esa revista por nosotros entonces de alguna manera esas huellas que yo hablaba y proyectándonos ya todos seguimos vinculados a la actividad académica formal no formal popular en fin tenemos diferentes tipos de proyectos y finalmente esa memoria esa historia esa experiencia tratamos de aplicarla día a día de reproducirla creo que la educación es una opción de vida creo que es un acto generoso y siempre que uno esté en esto tendrá eso como precepto compartir colaborar apoyarse solidario respetuoso ayudar al crecimiento en fin y pues es de alguna manera somos legado también de lo que nosotros hicimos yo veo que una de las llamemos así claridades que se tuvo en dimensión educativa es que nosotros éramos un equipo de apoyo y de acompañamiento a los educadores no queríamos formar como experiencias directas nuestras sino un trabajo de multiplicación y ese trabajo se hacía con los educadores populares por eso los talleres que nosotros realizábamos eran dirigidos todo a la formación de educadores populares para que ellos en sus contextos siendo protagonistas de los movimientos sociales hiciesen todo el trabajo directo educativo nosotros formábamos los educadores y acompañábamos los procesos educativos esto en el campo fue lo generalizado durante todo este tiempo fue una claridad nosotros queremos dedicarnos a ayudar ese proceso de formación de los educadores populares en los campos que fuimos en los cuales tuvimos claridad de que deberíamos incidir sea en la educación básica en el teatro en la música en la teología en alfabetización posalfabetización recuperación colectiva de la historia en la sistematización en producción en producción de materias todo era en función de multiplicar creo que es una tarea la multiplicación educativa una de las cosas que no se me olvidó es que uno se lleva así como Jairo lo mencionaba sorpresas muy gratificantes que de alguna manera son indicadores del impacto que tuvieron nuestros trabajos lo más lindo que me pasa a mí siempre casi siempre ocho de cada diez veces que estoy en alguna ciudad de Colombia en algún encuentro es que alguien se acerca y me dice yo conocí sus trabajos y además con alguna frecuencia ese trabajo lo utilizamos en mi institución en mi organización para hacer tal o cual cosa me ha pasado muchísimo con todos los rollos que giran alrededor del diálogo cultural o sea son efectos no previstos nunca dirigidos específicamente a esa su población a esas personas pero ante el vacío que existía la gente fue buscando y fue encontrando creo que eso es algo que está por caracterizarse por identificarse bueno y una cosa tangencial en términos del impacto aunque esto fue bastante tangencial en el campo del movimiento profesoral yo formé parte del comité editorial de la revista de FECO de Educación y Cultura por muchos años y allí de alguna manera logramos alguna incidencia sobre lo que podría ser la educación en la educación formal el trabajo bueno las preguntas tres preguntas o siguen ellos con alguna anécdota tenemos dos ahí listo preguntas buenas tardes este apostolado de cada uno de los integrantes de la dimensión educativa los fortalece en la medida que se les dificultaban su trabajo cuando llegaban a ese barrio polvoriento a ese colegio que necesitaba el apoyo y el acompañamiento este conversatorio nos permite debatir diferentes ejes temáticos que significa estar trabajando dentro de un equipo que ha durado cuatro décadas y que nos dejan huellas cuando el que les estás hablando apenas estaban haciendo yo si no hago esta pregunta mejor dicho me voy a atragantar y es pues sobre todo para para Mario y para Fernando que han venido trabajando fuertemente el tema teológico en la actualidad que dimensión tiene la teología de la liberación en los procesos de educación popular como se entiende como se trabaja como se potencia la última tienda más se cerró una pregunta de un viejito yo creo que hablar un poco como de las organizaciones pares las organizaciones hermanas como fueron configurando esa relación pues en ese contexto y en ese momento y en esos momentos con aquellas otras organizaciones hermanas Cinep Cpex IPC Medellín Región Compromiso en Bucaramanga eso como como fue como lo vivieron como lo sintieron sería como mi pregunta yo quisiera terminar de una forma muy poco épica no creen ustedes que todo fue color de rosa en dimensión las diferencias internas entre los diferentes miembros del equipo por ejemplo fueron no frecuentes ni irreconciliables pero estuvieron presentes tuvimos tuvimos una cosa que nos salvó que fue que nuestro desarrollo político fue más o menos al unísono fuimos cambiando alrededor de estos 40 años nuestros puntos de vista políticos pero esos cambios fueron más o menos sintonizados y creo que eso ayudó muchísimo eso por el lado interno por el lado externo pues sí aquí hay montones de instituciones que deberían tener reconocimientos como lo hemos tenido nosotros inclusive mayores por decir algo los recogiendo los elementos que mencionaba el compañero el SINEP en Bogotá o el IPC en Medellín el mismo Cleva en Medellín en fin y hubiéramos podido hacer mucho más si nos hubiéramos articulado mucho más pero somos muy feudales aunque tuvimos contactos tuvimos intercambios nos enriquecimos mucho mutuamente no hicimos todo lo que se podía hacer pienso yo para integrarnos o sea ustedes sobre todo los jóvenes tienen que tener eso presente los enredos y las limitaciones son permanentes pero lo que hay que hacer es tratar de capotearlas para no perecer en el intento la pregunta que nos hacía el compañero es un desafío nosotros y yo particularmente es de la generación estoy entrando a la cuarta edad entonces y ya somos un poquito mayores ha pasado la nevada se ve en todos o el otoño en algunos de nosotros y el invierno por la nieve que se ve bueno si es una preocupación que nos hemos hecho o hemos tenido cuál es la generación de relevo llama mucho la atención y es una grande admiración de la cantidad de personas que hoy nos hemos congregado porque muestra que la educación popular no sólo es una curiosidad académica es una necesidad histórica y una realidad de una educación popular que no está fosilizada sino es una realidad una pedagogía viva que va creciendo y nosotros tenemos esa preocupación cómo ayudar a que las nuevas generaciones puedan también empoderarse de esta corriente de educación popular y no simplemente la repitan sino que la recreen en nuevos contextos el contexto de hoy no es el de hace 40 años ni de 30 ni de 20 es una pedagogía viva en contexto y con los sujetos que existen en el momento por eso también hay algunos que quieren vincularse a esta nueva generación de miembros de dimensión educativa personas ya jóvenes que quieren como tomar el relevo y la continuidad ahí está la fotografía de este grupo que nos hemos estado reuniendo con el deseo de encontrar una continuidad pero ojalá muchos de ustedes también entren a formar parte de esta nueva generación y como digo es muy grato el ver tantas personas y sobre todo jóvenes no solo curiosos aunque la curiosidad es la madre de toda la ciencia y del progreso por ahí se comienza sino de que esa curiosidad que nace de una realidad sea el motivo para comprometerse en esto segundo es la importancia de la memoria histórica este evento es también un grande desafío se ha dicho con razón que la memoria es la sabiduría de los pueblos y que el olvido viene a ser la destrucción de un pueblo por eso la reconstrucción de la memoria de nuestras experiencias es algo absolutamente fundamental porque esto permite sistematizar nuestra experiencia y al mismo tiempo potenciar un legado que queremos entregar hoy hemos comenzado también con la revista número 60 ese esfuerzo que nos proponemos en este año para cumplir los 40 años de sistematizar nuestra experiencia pedagógica ese legado que ha nacido del esfuerzo de la búsqueda de la construcción personal y colectiva pero es ver también la importancia de que cada una de nuestras experiencias logren sistematizarse yo todavía creo en la cultura escrita porque no en la cultura efímera del momento que se pierde sino algo que debe perpetuarse la invitación a que todos nosotros sistematicemos nuestras experiencias pedagógicas porque es desde esta construcción personal y colectiva que vamos haciendo camino al andar como es el caso el caso nuestro Fernando Fernando si yo creo que marcó el origen de lo que llamamos o conocemos como teología latinoamericana de la liberación un contexto revolucionario y un contexto pre-revolucionario y ese contexto llenó de emoción a toda la generación fundante y quizás la segunda generación que llegó hasta los años 80 y quizás comienzos de los 90 y que produjo una perspectiva de esperanza muy profunda muy rica muy llena de capacidades creativas en todo el continente pero esos proyectos que movieron a todas esas generaciones de los 60 de los 70 de los 80 esos proyectos entraron en crisis esos proyectos están en situaciones bastante calamitosas como lo que hacíamos referencia ahora con Nicaragua esos proyectos están en este momento viviendo el colapso como en el caso de Brasil o en el caso de la misma Venezuela entonces ¿qué pasa ahora cuando esos proyectos que nos movieron que nos ilusionaron que nos empujaron pues están en esa situación de crítica bastante fuerte bastante profunda entonces aquí llega sin duda un nuevo desafío y un nuevo desafío que tiene que ver cómo reencantar cómo reencantar la vida cómo reencantar la esperanza cómo reencantar la ilusión cómo reencantar las utopías cómo reelaborar cómo reelaborar a partir de la oscuridad a partir de la sequía a partir de de la depresión a partir de la situación de de desesperanza tenemos millones son millones en el continente de militantes en estado de depresión la gente de Brasil está en un profundo estado de depresión que en este momento no los anima nadie nadie levanta a la gente del PT en este momento está claro tratando de sostener lo que más se pueda sostener pero la gente que es más crítica más autocrítica está en una situación bastante difícil he tenido la oportunidad de recibir mensajes de gente muy querida con la cual he tenido espacio de encuentro estudié en Brasil fueron compañeros de estudio me dice Fernando aquí hemos perdido todo ustedes que están allá en Colombia abriendo ese camino de la paz tendrán que ayudarnos a ver por dónde avanzamos en el resto del continente nos dice semejante desafío a nosotros entonces yo sí creo que en este momento estamos llamados y llamadas a producir nuevas experiencias que nos permitan reencantar la vida reencantar la ilusión reencantar la esperanza y para eso sin duda tenemos nuestras fuentes nuestras fuentes que provienen sobre todo de estas memorias pero también de redescubrir las espiritualidades ancestrales estamos en la en la emergencia de espiritualidades ancestrales espiritualidades indígenas espiritualidades afro espiritualidades mestizas espiritualidades campesinas espiritualidades barriales espiritualidades feministas espiritualidades de todas las subjetividades y diversidades y esas espiritualidades que están emergiendo son las que ahora nos están posibilitando volver a soñar volver a creer y volver a crear yo quisiera retomar lo que ha pasado desde ayer por la tarde hasta hoy nosotros hemos escuchado relatos de vida lo que se ha compartido aquí son vidas fragmentos de vida como retazos de proyectos porque en cuarto de hora nadie puede meter 40 años de vida pero hemos compartido y eso de lo primero que se dijo hasta este momento pasando por estos sardinos que nos animaron el alma esta mañana eso todo tiene un elemento común un elemento de identidad tiene un algo que nos cruza a todos desde el más joven el sardino más joven hasta los más viejos que yo soy aquí de la más vieja cruza todo y ese algo es el que ha dado sentido a todo lo que hemos hecho y es el que da sentido a lo que tendremos que hacer de aquí a mañana nosotros trabajamos la alfabetización y por eso quiero presentar esto como textos para ser leídos para ser interpretados y la el desafío es también interpretar qué es lo que ha pasado con todas estas experiencias con 40 y más años de trabajo y que esa interpretación nos lleve también a fortalecer estos vínculos que han sido los que han mantenido también viva el trabajo creemos que este trabajo de lectura de las experiencias debe llevarnos a una interpretación de lo que ha ocurrido pero también en la lectura ustedes saben que hay algo que da el texto de lo que oímos pero hay una parte de creatividad de parte nuestra en toda lectura la interpretación o lo nuevo se construye entre lo que da el texto y uno que da como lector entonces la interpelación es a interpretar lo que aquí se ha dado de ayer hasta hoy que expresa mucho de lo que está pasando a interpretarlo tanto en lo individual como en lo colectivo somos ese imaginario de educación popular de que somos muchos de que estamos en esto de que nuestras convicciones nos han llevado a este punto y seguramente nos llevarán mucho más adelante entonces en esa creación colectiva de este espacio de educación popular también ver como esto ha sido un momento de celebración celebrar que estamos juntos celebrar que nos une un mismo ese algo ¿verdad? que ha sido los compromisos las utopías que ha sido el campo de la educación popular de alguna manera y cómo replantear eso para hoy cómo reconceptualizar y recontextualizar esto hay una hay una responsabilidad nuestra nosotros hemos hablado ustedes nos han escuchado entre nosotros hemos conversado y esto nos hace copartícipes de lo que ha ocurrido el joven es copartícipe de lo que nosotros hemos hecho y nosotros somos copartícipes de lo que ese joven está haciendo en esta responsabilidad común y en esta lo que decía Fernando las ilusiones las utopías la esperanza entonces estamos también llamados a construir lo que desde la educación popular hoy se requiere entonces yo quisiera también como que este espacio también nos llene de energía para revitalizar y para tratar de dilucidar el camino que tenemos hacia arriba esta celebración siempre vuelve al pasado recupera el camino recorrido pero no para quedarnos acá sino justamente para proyectar nuestro trabajo quisiera a nombre de compañeros seguramente ellos lo harán el agradecer la presencia de ustedes y el acompañamiento no saben lo que ustedes significan para nosotros nosotros somos lo que somos por ustedes tanto por los viejos que están aquí como por los jóvenes eso es lo que nos hace a nosotros también lo que somos agradecer a las personas que quisieron y pusieron voluntad para organizar esto nombro a la universidad pedagógica a piedad a piedad que se la ha jugado por crear este espacio a Alfonso a las personas que estuvieron no tengo sus nombres presentes pero a las personas que estuvieron en esta posibilidad de que nosotros estuviéramos acá al rector a las personas que facilitaron este encuentro que no es habitual en estos espacios entonces en este agradecimiento y en el retorno a las convicciones y en este reconsiderar reencantar las esperanzas y los compromisos muchísimas gracias a todos y a todas se oye esto se oye la guitarra bueno yo no venía para cantar acá pero me pasaron una guitarra y me dicen que cantemos una canción entonces me disculpan yo no era el que cantaba era mi esposa no soy yo el de la voz pero bueno voy a hacer lo que puedo escogí una canción que tiene en estos momentos cumple 31 años esta canción es de la red de organizaciones de base de Cali ellos grabaron su disco en 1985 ya más de 30 años y es una canción que salió publicado en el número 5 del cancionero Cantemos eso iba con su casé iba con su partitura con los acordes para guitarra lo tengo acá digitalizado entonces y que además viene muy bien para esta época se llama Bunde de la Paz y yo creo que es apenas para la coyuntura que estamos viviendo es una canción hecha por las bases en Cali y el ritmo es Bunde el Bunde es una canción infantil una canción que se canta sobre todo en las fiestas de Navidad al niño Jesús y se canta a los niños en los chigualos en los velorios de niño etcétera entonces también la escogí porque es muy fácil de cantar van a ver que enseguida ustedes me van a acompañar entonces el coro dice eso es paz todo el tiempo yo voy diciendo y ustedes me ponen la firma lo que yo diga no importa las barbaridades que yo diga dicen eso es paz entonces el coro dice cantemos marchemos y vamos a reclamar todos que haya paz y vamos a reclamar que haya paz la paz es salario justo todos eso es paz vivir la vida con gusto eso es paz la paz la paz es tener un techo eso es paz que valga nuestros derechos eso es paz a ver el coro cantemos marchemos y vamos a reclamar que haya paz y vamos a reclamar que haya paz la paz la paz la paz es tener empleo eso es paz que se acabe el desempleo eso es paz la paz es que en esta vida eso es paz todos tengamos comida eso es paz cantemos cantemos marchemos y vamos a reclamar que haya paz y vamos a reclamar que haya paz la paz es que todos puedan eso es paz tener el escupo en las escuelas eso es paz la paz la paz es que cada niño eso es paz tenga salud y cariño eso es paz cantemos marchemos y vamos a reclamar que haya paz y vamos a reclamar que haya paz el emblema de chicha y claro bueno muchas gracias ve como la educación popular no entra con la sangre sino con la música bueno queremos también visibilizar el trabajo de compañeras y compañeros como Patricia Abrión que ha estado pendiente de todas las cosas que garantizan que estemos aquí bien el compañero Crisanto Gómez hoy subdirector de Bienestar Universitario que con su equipo pues también nos ha permitido también aquí que tengamos mayor bienestar en este encuentro el equipo de audiovisuales que no solamente está permitiendo que se oiga la música que nos veamos sino que está filmando todo el evento y me decía Patricia a otra Patricia Galindo que coordina el equipo que tal vez ya no esta semana que viene sino la siguiente estaría colgado en YouTube bueno parece que en YouTube el evento entonces para que ustedes lo puedan usar volver a ver editar lo que quieran para estos recuerdos entonces invitamos agradecemos de verdad que hayan sacado el tiempo el equipo histórico de dimensión educativa que estén acá este homenaje lo hemos hecho pues con todo el amor que ayer aprendimos con las compañeras feministas ahora la categoría será el pluriamor eficaz entonces muy bien entre la tradición camilista y las nuevas perspectivas el pluriamor eficaz entonces con ese pluriamor eficaz pues ahora invitamos a los compañeros de canto vital y de todos modos no olviden que alguien por ahí propuso que mientras que nos tomamos el vino mientras que nos tomamos el vino algunos están promoviendo una conversación informal para ver si empezamos a avanzar de nuevo a retejer a reconstruir como algún tipo de espacio de articulación entre educadores y educadoras populares entre organizaciones y colectivos de educación popular y aquí la profesora Piedad quiere algo hay una recordar que desde ayer y hoy habíamos dicho que necesitamos un nombre para resignificar este espacio entonces en la entrada aparecen nombres como Simón Rodríguez Jaime Garzón Miguel Ángel Beltrán Carlos Pedraza y Lola Sindales y queremos proponer que este espacio se llame Lola Sindales Lola Sindales Bueno entonces vamos a cerrar con el ritual de la música está canto vital nuestros estudiantes de la universidad pedagógica algunos de ellos de la licenciatura en educación comunitaria la foto la foto del grupo al público que nos escuchamos alguien nos tomó la foto me abrazo por chacarera con los maestros rurales los que andan con sus verdades catequizando fronteras maestro de campo afuera pilar de grandes ciudades mi canto se va en ternura por la maestra primera paciencia de misionera del tiempo de la dulzura quisiera en su almita pura volcar mi sabia coplera al norte de mis anhelo le puso el hombro a la escuela allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino maestra fue mi destino viruta de tu madera al pie de tu apostolado maestra de mi Argentina que vas dejando la vida al filo de las fronteras te dejo esta chacarera sin serenada probando un dos sonido sí sonido bien sonido sí sonido sí sonido un dos probando sonido 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 dos sonido sonido Sí, sonido, bien, sonido. Sí, un, dos, sonido probando. Sí, un, dos, sonido. Nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso. Y lo siguen como ciegos. Correle, correle, correla. Por aquí, por aquí, por allá. Correle, correle, correla. Correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Cabeza es rematada por cuervos con garra de oro como lo ha crucificado la furia del Poderoso. Hijo de la rebeldía lo sigue en veinte más veinte porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Córrele, córrele, córrele que te van a matar. Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Córrele, córrele, córrele que te van a matar. Córrele, córrele que te van a matar. Cámos a matar.